La aparición es de Kenji Cabrera desde el medio campo, ahí está Kenji Alexis Arias, quien termina asistiendo a Bernardo Cuesta en el último tanto de León del Sur Tommy Martínez, se anima, no le pega, así está, muy cerca, muy cerca estuvo el segundo termina volando el golero Carlos Solín Seguramente la posición de 9 no implica que sea absolutamente un velocista pero va a poner cuerpo, choca y si tiene alguien que le genere juego Aquí está generando Melgar de Taquito Cuesta y ahora el remate, no podía Pablo Lavandeira Liberarle un poco el panorama, se pone de ida y vuelta, ahora es turno de Melgar Filtró el Tommy Martínez, borda carta para Carlos Solín, señores, y ahora el Tommy En segunda instancia quería hacer algo más, el 10 de León del Sur, pide disculpas a la compañera Va Walter Tandazo El pase con Kenji Cabrera, hasta va a pintar buena, atención con esta, se viene Melgar Casi, casi consigue el segundo Y además con la miradita, como diciendo, no lo voy a alcanzar amigo Qué buen pase este para dejarlo solo en la definición Otra vez Clave Solís Muy bien, Clave en atajadas en el primer tiempo, dos muy puntuales y ahora siendo preciso en esta Se toma su tiempo Kenji Cabrera, buscando generar los circuitos ofensivos con Cristian Bordacar Cabrera, el Tommy Martínez le pega a Martínez, tapa a Carlos Solís, le va a dejar servida Bordacar, vuelve a tapar Carlos Solís, enorme, enorme el arquero de Cusco FC, señores Participada por parte de Carlos Solís, vamos a repasarla, en dos tiempos Estaba Tommy, el rebote de Solís, Bordacar para intentar rematar, pero bien ubicado el guardameta del equipo de Miguel Rondelis Ataca Melgar, ese es el Tommy Martínez, intenta quitarle, ahora va y que está Melgar, cuesta No le puede pegar, pero si va a ir Cristian Bordacar, cabezazo, tapa a Carlos Solís, una vez más Ojo ahí el reclamo Atención, se vuelve loca la gente de Melgar, se vuelve loco Cristian Bordacar Aquí se va a venir Melgar, así le pega el Tommy Martínez, Martínez Martínez, que cerca estuvo Tommy Termina volando Carlos Solís, centímetros separan la ejecución del arco dorado Se salva Cusco FC, el marcador que continúa Melgar 2 Jason Perea Carballo Estaba extraño Carballo, la salida Loyola, presionó ahora Tomás Martínez Lo viene jalando Loyola, aquí está Martínez, se acomoda para la zurda, levantó, que buena pelota para Bordacar Se apoyó en cuenta, es un golazo, golazo Gool Gool Roginegro De Melgar se equivocó en el fondo, Vallejo Con el taco, con lo que tenía la mano le dio Y venía mejor la pelota para Ramírez Y Noroño termina de alguna manera interceptando un balón que no era para él Pasó, se fue Uy, se molestó Tommy Martínez Quiere pasar Bernardo Cuesta, el enganche de Cuesta se apoya ahora para que llegue a Bordacar El rebote lo toma Tomás Martínez, una evolución, ahí está Y eso no entró, y eso no entró de Milano, la tuvo la bandera No llega al arco rival más allá de esa jugada de Kelvin Sánchez Esa situación aislada Y por lo demás está llegando Melgar, está haciendo daño Ahí va Tomás Martínez aguantando a Denilson Vargas, mete el pase filtrado para Bernardo Pero lo mata con ese tipo de pases Levantará Sandoval Ya dio la orden Lozano, el servicio de Kevin Es errático, el rebote para Tomás Martínez Aguanta, puede meterle derecha a Tommy Pero le pega muy mal Con el Chaka Todo el circuito de pases para Tomás Martínez Al arco, el rebote de Nacho, interviene Paredes Porque está oliendo sangre como tiburón en el mar Quiere buscar romper el empate Tommy Martínez Centro shot, centro shot La busca Cuesta, la busca todo el mundo en el área Atención, los cabezazos Nacho Barrios con los puños, otra vez sensacional Duelo de arqueros tenemos en la segunda parte Va Martínez, el balón arriba Ah, el cabezazo, el rebote de Galeano Pegaba en la espalda de Blando Nuevamente, sí, tiro de esquina Liga 1 y Liga 2 También ingresa entonces Pablo Lavandeira por Rachimbó La pelota al medio Paolo Reina también dará su ingreso Le pegó Bernardo Cuesta Llega para complementar Versano 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 con la redonda Lo presiona su compatriota Bordacar Cuidado, se viene Belgar Martínez, Bordacar Qué bien, Cerro Narváez Aquí se viene con la pelota Blando, mete el pase Ahora habilita Bordacar Cuidado con Cuesta Golazo Gol 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 De Belgar Tremenda elaboración Definición final de Martínez Que se disfraza de Cuesta Y aparece ahí Para zambullirse en el área De Palomita Marcar el segundo para el equipo arequipeño Olinda Arequipa Arriba 2 a 0 Sobre ADT de Tarma Yo creo que estamos viendo la mejor elaboración de Melgar en el año Y quizás viene esto con un preámbulo de que puede llegar el mejor momento de Melgar Superando ya lo que hemos visto Qué gola Aparece por aquí Jampira Archimbó para lanzar Encuentra por este lado a Jefferson Cáceres Quiere pasar Cáceres Pasó bien Aquí se viene Melgar En el área Espera Cuesta En la puerta del área Finalmente el capitán Abarre con lo justo Támara Lo cierto es que la tiene Tommy Martínez en los pies Pelota que podría pintarle buena La aguanta el Chapu Bordacar Contra todos el Chapu Levantó la mirada La intención era buena La ejecución no tanto Está bastante Bastante cercano al gol Jampier Archimbó No justo esa actitud Claro contra Cristal También anotó Le pintó muy buena Aquí cae justamente Jampier Reclama la falta Deja jugar Cartagena Es turno de Berni Cuesta Qué buena pelota El Tommy Martínez que se traba Y ahora le disparo El Chapu Bordacar ¡Gol! ¡Gol! Banando la jugada Medea que iban avanzando Algunos se iban incomodando Como por ejemplo Tommy Martínez Pero qué rápido se recupera Para buscar a Cristian Bordacar Y cómo van buscando el espacio Primero Cuesta retrocediendo Martínez yendo hacia adelante Para buscar el espacio Y luego Bordacar Yendo nuevamente Hacia adelante Donde estaba el espacio vacío Golazo de Melgar Que abre el marcador Justamente Una más para el Tommy Martínez Pelotas con Berni Cuesta Que bien se quitó de encima Está Berni Berni Tapóita lo Espinosa Y ahora el bombazo Esto es Tommy Martínez El Chapu Bordacar El Jampier Archibó ¡Gol! 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 Sigue rugiendo León del Sur ¡Qué manera de aparecer! Estaba el Chapu Estaba ya a pie El Archibó Es este último Entonces Ramos para el centro La pisa Ramos Ramos para pasar Desborda Ramos Metió un frenito Atrás espera Para darle el Tommy Martínez Al arco El Tommy Martínez ¡Qué remate sacó! Tomás Martínez Probó de esta manera Melgar Desde el arco Sacará Aredia Y si aparece Tommy Aparecen opciones En Melgar Aquí la jugada Ubicándose en un espacio Al borde del área En zona de remate Recibe Alejandro Ramos El disparo se termina yendo alto La pasión por el fútbol peruano Se llama Liga 1 Te apuesto Puégatela por tu pasión En teapuesto.pe Quiere pasar la bandera El individual de Pablito Aquí está la bandera Combina ahora Con Bordacar Atrás espera Tomás Martínez Le quedó para la derecha Martínez Se perspira Le pega Martínez Le pega ¡Oh! Parecía que entraba Ese remate de Martínez Desde arriba Buscará otra vez Desde el arco Otra vez Manucci Cuando aparece el 10 ¡Ay, ay, ay! Cuando aparece el 10 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó! Buscó su zurda Donde le iba a poner Tommy Martínez Está apareciendo el 10 En el segundo tiempo No lo vayan a sacar ¡No! Que todavía es cerrado 60 minutos Viene Alejandro Ramos Quiere pasar Ramos Combina por el medio Que Bordacar rebota Tomás Martínez Para darle ¡El Tommy le pega! ¡Ah! ¡Aredia! ¡Aredia abajo! Aquí está Ramos Otra vez con La pelota Cáceres Quiere Jefferson Cáceres Por el medio Encontró un espacio El Tommy Martínez El Tommy Martínez Bueno, Bernardo Cuesta Terminó definiendo El Chapo Bordacar Otra vez buscando a Blando Otra vez buscando a Blando Para buscar el pivoteo El cabezazo de Blando Tiene que pasar Cabero El rechazo de Jeremy Rostein No podía parar La La Luz Y va Martínez Sigue Martínez ¡Qué buena jugada! Caía Martínez ¡Penal! 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 Para Melgar Incursionando por el medio Recuperando la pelota Y le falta por la taga de Rostein ¿No? ¿Llega a haber contacto? Michael ¡Uy! Quiero verla Darinka Aplaudieron todos En la banca De suplentes de Melgar Y el profesor Marco Valencia Dijo tranquilos Que todavía hay que patearlo Va Martínez entonces Ante el Pato Álvarez Prepara Apunta ¡Fuego! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡Gol! Desde los 12 pasos Se abre el marcador En el campeón Es el 36 Y Tomás Martínez Nos cuenta Nos dice Atlético Grau 0 Melgar 1 Abrió el piecito El genio Abrió el piecito Tommy Martínez Mira cómo hacía contra Ángel David Comiso Y estuvo muy cerca Atajarlo el Pato Álvarez Abre el pie justamente El 10 No sé si le llega a rozar El Pato ¿Sabes? Me queda la duda Si le llega a rozar Apenas El arquero de Grau Me parece que sí A mí también Saliendo ahora Intentando Rafael Guarderas La pelota de De La Cruz Que la pierde Recupera rápido Melgar Y se viene nomás Jefferson Cáceres Va Cáceres Va Jefferson Sigue Cáceres De La Mague Metió la bicicleta Por aquí Por allá Sigue Cáceres Y va a pasar ahora Tirando el centro Cabero ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! Apareció el número 10 Apareció de nuevo Tomás Martínez El centro de Tandazo Y pisando el área como un 9 Pero es el 10 Ahora estamos en el campeones Atlético Grau 1 Melgar 2 ¡Ay, Tommy, Tommy, Tommy! Puedes estar cansado, Tommy Pero necesitas un toquecito nada más ¡Doblete el argentino el día de hoy! Toquecito con la pierna menos alto Nuevamente la pelota ahora Está cayendo Grau de local Intenta Jefferson Cáceres El taquito de Tandazo Intenta Cáceres Pierna fuerte de Soto Otra vez Martínez Abriendo el camino Limpiándole el espacio